Bueno, se ganó, se jugó como estaban los papeles, con contundencia, con efectividad. ¿Qué balance se puede hacer en un marco lleno de muchas emociones, donde se define todo ahora en la última? Sí, la verdad, estamos muy contentos con el partido que hicimos hoy. Teníamos que ganar y ganamos. Ese fue el mensaje de hoy. Había que ganar. Se sintió mucho el desgaste físico, porque hicieron unos primeros 45 minutos donde el rival los exigió demasiado y por ahí marmó el rendimiento en el segundo por un gran desgaste en el primero. Sí, eso seguro. Igual creo que nos llevó ese cansancio el ir, ir y ir a ganar. Íbamos 0 a 0 y nosotros no nos servía el 0 a 0. Pero capaz que fue ese, el guío del cansancio. Una vez que pudimos convertir, tratábamos de aguantar un poquito más, pero sabíamos que si aflojábamos, ellos se venían. Y nada, por suerte el grupo tuvo a la altura del partido. Las palabras del entrenador siempre son fundamentales, pero en este caso jugaron un rol preponderante. Sí, sí, obvio. Las palabras que te dice Palito te emocionan. Te emocionan porque es un jugador con mucha trayectoria. Así que está bueno que te diga o que marque algún movimiento o algo así. ¡Gracias por ver el video!